Para que sientas libertad, solo necesitas tener ganas de volar. ¿Y qué mejor solución que volar en parapente? Esta experiencia de altura llena de adrenalina te permitirá estar durante 15 a 20 minutos a casi 500 metros de altura, disfrutando de paisajes increíbles. ¿Qué debes hacer cuando llegues a Parapente Paraíso? Debes inscribirte en nuestro sistema, brindándonos tus datos personales e información relevante para que puedas volar con tranquilidad. En el despegue, por orden de llegada te llamarán para que disfrutes de esta fabulosa experiencia. Recuerda firmar tu tiquete y conservarlo hasta que oigas el llamado por el altavoz. Una vez en la zona de despegue, estará un instructor que te acompañará durante el viaje. Él te pondrá el casco de seguridad y un arnés especial de vuelo que será tu silla durante el viaje. ¿Qué debes tener en cuenta cuando vueles en parapente? En esta actividad estarás acompañado de un equipo de instructores profesionales certificados por la Federación Colombiana de Deportes Aéreos. Por favor, sigue las siguientes indicaciones por tu seguridad. Lleva chaqueta, guantes y todo lo que tengas para el frío lo vas a necesitar. Recuerda ir al baño con anticipación, ten a la mano tu tiquete y procura estar atento al llamado por el altavoz. En el momento de despegar, acompaña a tu instructor en todos sus movimientos. Camina o corre dependiendo de la instrucción que te dé. Mantente de pie y siempre atento a tu instructor. Cuando estés en vuelo, el instructor te indicará cuándo y cómo acomodarte en el arnés o silla. Si requieres ayuda, no dudes en pedirla. Lo más importante es tu comodidad. Durante el despegue, vuelo y aterrizaje, no manipules ninguna parte del equipo. Cuando estés en vuelo, tendrás una sensación de libertad. Disfrutarás de este paisaje y podrás hacer de esta una experiencia inolvidable. Si llevas cámara, no enfoques la mirada en la imagen. Esto puede producir mareo. Y en el despegue y aterrizaje, recoge el monópodo y no lo apoyes en ninguna parte de tu cuerpo. En el aterrizaje, dependiendo las condiciones del clima, levanta los pies o corre según la indicación de tu instructor. En el momento del aterrizaje, te mantienes al lado del piloto, no te retiras el arnés ni el casco hasta que lleguemos a la zona de seguridad. ¿Qué riesgos existen en el vuelo? Volar es muy seguro cuando lo haces con profesionales como nosotros. Sin embargo, como toda actividad, implica un riesgo que te puede llevar hasta la muerte. Por eso es importante que sigas todas las indicaciones y recomendaciones para que vivas una experiencia de altura. Gracias por venir. Te esperamos de nuevo a disfrutar una experiencia de altura. www.parapenteparaíso.com www.parapenteparaíso.com Gracias por ver el video